Liem tiene 5 años y por una mala praxis padece de parálisis cerebral con espasticidad severa. La única forma de mejorar su calidad de vida es haciendo un tratamiento con células madre, tratamiento que se podría realizar en China. Como hasta ahora el gobierno provincial no se hizo cargo de nada, se depende de la solidaridad de la gente. Ya se ha juntado bastante dinero, pero todavía faltan 90.000 pesos. Solo hay tiempo, hasta el 4 de octubre, para depositarlo y que Liem no tenga que esperar otro año más con todos los problemas en su salud que esto significa. Y es por eso que el domingo 29 de septiembre se va a realizar un festival solidario en el Amfiteatro Municipal durante el que se recibirán donaciones y por eso este contacto que tenemos adelante nosotros. Estamos en línea con quien es la mamá de Liem, Tamara, que ya habló con nosotros hace algunos meses. Es, Tamara, bienvenida a Viaje de Gracia, aquí en Fisherton CNN, Valeria Arca y Sergio Contemor y te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Todo bien, gracias a Dios. Una lucha nomás. Bien. Hay tiempo hasta el 4 de octubre entonces de reunir 90.000 pesos. Sí, en realidad el 4 de octubre tenemos que pagar lo que es el tratamiento. Y bueno, y después si no llegamos a los 90.000 ahora a hora, que nos falte muy poquitito, pagamos lo que tenemos el 4 de octubre y bueno, tenemos después 20 días más para terminar de juntar lo que falte. Bien. Tamara, vos hablaste con nosotros hace ya algunos meses y nos relataste, bueno, lo que sucedió con Liem, que es una historia bastante larga y compleja. Te pedimos que sintetices por qué Liem llega a este estado con parálisis cerebral con espasticidad severa. Sí, mirá, le han de ser un nene sano, pasó una neumonía, la neumonía líquida en el pulmón, una mala operación para sacar el líquido del pulmón en el Hospital Baigorria. Bueno, cuando le van a hacer la operación que debían, le da un paro en medio de la operación de casi 5 minutos y el nene queda con espasticidad severa, con parálisis cerebral con espasticidad severa. Bueno, de ahí quedó 5 meses internado, ya le habían diagnosticado la parálisis y bueno, quedó muy comprometido. Él está durito todo el día, llora bastante, no come más por la boca, tiene botón gástrico y bueno, la sufre bastante. Ahora tiene, de la escoliosis severa que tenía, la columna se le está rotando, o sea que está haciendo como si uno aprieta, estrujo una toalla y le perjudica la salud porque las costillitas están queriendo irse para el lado del pulmón. Así que por eso estamos tratando de hacer lo posible para no perder otro año más y poder viajar ahora para ver qué efecto le hacen las células en el cuerpito de él. Claro, Tamara, bueno, imagino que no solo cambió la vida de Liam, sino también la de toda su familia, a todos ustedes que de tener una vida desde el lado de la salud relativamente tranquila, deben haber pasado a visitar médicos continuamente, a entender y a estudiar sobre lo que le pasa a Liam en este momento y todo esto debe representar también una lucha constante en el día a día y también en la inseguridad, ¿no? De despertarse y pensar qué va a pasar hoy, ¿no? Sí, no, sí, seguro. Para nosotros fue muy duro. Uno dice, uno ya lo asimiló y la verdad que nunca, nunca se asimilan estas cosas. Pero bueno, ahora vivimos el día a día y sí, el miedo está siempre. Liam ahora empezó la escuela, él tenía que haber empezado hace mucho y yo siempre tuve mucho miedo de que le hagan algo porque no se puede comunicar y, bueno. ¿Y por qué China, Tamara? ¿Cómo? ¿Por qué en China se puede hacer este tratamiento? ¿Qué es lo diferente que tienen allá? Y lo que pasa es que acá se está haciendo muy poco. Yo sé que en La Plata un hombre está estudiando y ha hecho algunos. Y allá en China ya lo han hecho con miles de personas. Mira, Alma viajó y vino mucho mejor. Yo estuve hablando con la mamá. Puedo hablar con una mamá que viajó también a Tailandia, porque ahora te pasan a Tailandia de China. Viajó y el nene también vino mucho mejor. Entonces hay cosas que la espasticidad al nene este que yo te hablo de Córdoba le bajó. Es lo que nosotros más queremos, que él baje la espasticidad para que no se siga deformando la columna, las caderas. Y, bueno, investigamos mucho antes de querer llevarlo porque los médicos no te aprueban. Y la mayoría de los chicos, todos los que conozco que viajaron han mejorado. Y yo acá no me animo. No me animo a llevarlo. Tamara, dos preguntas. ¿Cómo puede hacer la gente, la ciudadanía, los oyentes para colaborar con ustedes, con Liam en particular? ¿Y qué va a pasar este domingo? Mira, este domingo vamos a hacer un recital a beneficio en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Van a estar cantando Cielo Razo, Sicarios, Patagonia Rebelde, Vudú, Corro Suizo, Los Vándalos, Farolito, hasta Gustavo Corbalán, Epuyen y Dentiquip. Bueno, y muchos más. Va a estar costando una entrada de entre 30, 50 y 100. Es para que colaboren con la que la gente pueda. Y, bueno, y ayudarnos. Vamos a estar recibiendo colaboración, ya sea de tortas, de algo para hacer una rifa ahí adentro, de lo que sea. Y, bueno, esperamos que vaya mucha gente. Y también lo que vamos a necesitar son colaboradores para que nos den una mano en las entradas, lo que es el bufet, como va a ser en el anfiteatro. Y es muy grande. Vamos a necesitar bastante gente que nos ayude también. ¿A dónde se puede comunicar la gente que quiera colaborar, como mujeres, como colaboradores, para lo del domingo? Te doy mi teléfono. Es 156-066-604. 156-066-604. El teléfono de Tamara, la mamá de Liam. Perfecto. Y si no, al Facebook. Es Liam Gómez Landero. Liam Gómez Landero. Perfecto. Perfecto. Tamara, estamos, como siempre, a disposición. Esperamos, por supuesto, que este dinero se reúna a la brevedad para que Liam no tenga que esperar un año más. Sí, ojalá. Dios te escuche. Bien, bien. Te agradecemos y te pedimos que no cortes esta comunicación que te quedes en línea privada, que desde la producción queremos hablar con vos. Gracias, Tamara. Sí, te vale. Les agradezco mucho a ustedes. Un beso. Un beso. Y fuerza. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se llama Tamara, es la mamá de Liam. Padece Liam, este pequeño, este chiquito, parálisis cerebral con espasticidad severa. Faltan reunir 90.000 pesos para que pueda viajar a la brevedad a China a realizarse este tratamiento con células madre.